...floresta en un certamen. Cuando llegó el momento de hacerlo, se me olvidaron las piedras. No podía hacerlo. Me asusté, no sé qué pasó, pero no lo pude hacer. Es una canción muy larga, tiene ocho pies. Hoy me sucede en un mismo, por eso lo tengo escrito acá y voy a tratar de leerlo. Lo hice en varias ocasiones, ensalándolo. Y me salía bien, me salía bien, por lo menos no me equivocaba. Pero hoy, a la tarde, cuando empecé a saltar en Santiago de vuelta, me equivocaba. Y entonces se te lo di a él. Te voy a cantar de lleno. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad. Fue a buscar la suya sin atar a otro y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todo, nunca estuvo dueño, que condicionara su razón de ser. Vivo y como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a la cuesta, fiel a su destino y a su parecer. Sin tener radio para hacer la siesta, ni rendirle cuenta al amablecer. Era nuestro perro, que era nuestro perro y era la ternura, que nos hace falta cada día. Era una venta pura de la ternura, que en este horario no se puede entrar. Era nuestro perro, que era nuestro perro, que era nuestro perro. Era nuestra nuestra vida de la ternura, que era nuestro perro. Era un par amigo como del paisaje, el ser de la ternura y todo lo demás. Era el callejero de las cosas de esa. y se fue con ellas cuando se marchó, se vivió de golpe en todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. No dejó el espacio como el testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción, para su recuerdo, por el sentimiento, para derramarlos en esta canción.